¡Quédese sentado! ¡No se vayan! Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. AFN Político es Agencia Fronteriza. Sí, sí. Ya en un par de días más. No, mañana. Mañana. Mañana y pasado. Jueves y Viernes Santos, Sábado de Gloria. Mañana y pasado, exactamente. Que las playas van a estar atestadas de bañistas. Más o menos. Bueno, también los temas. Más o menos. Hay mucha gente que todavía sigue con todas estas costumbres. ¿Tradiciones? Tradiciones. porque costumbre se escucharía así ya muy feo en cuanto a la iglesia católica pero creo que muchos de los que están lo hacen más por costumbre que por una así creencia muy firme pero bueno, mientras estés bien en tu vida, hagas bien las cosas y pues tengas paz espiritual pues que bueno, ¿no? por lo pronto, para quienes son devotos, devotísimos y celosos y celosos ¿cómo se dice? ¿católicos? vigilantes de la fe, de la iglesia y sus preceptos están cumpliendo con los oficios de semana santa y acudiendo a todas las actividades que la iglesia católica lleva a cabo tradicionalmente en estas fechas y que la arquidiócesis ya tiene previstas en su calendario de toda la semana, de hecho hay gente que se ha tomado la semana por entero para dedicarla a estas fiestas digo, ¿cuáles fiestas? a esta celebración pero la gente que se toma esa semana por entero normalmente es la que pues en su mayor parte si sigue los preceptos celosamente y que muchos de los casos pues más bien se trata bueno, no voy a decir damas de casa pero también hay caballeros pero casi siempre la mayoría son mujeres pero de otra gran mayoría de gente que trabaja pues no, no quieren los días santos para irse precisamente a la iglesia no, no escucha el productor ¿tú crees que sí? ¿tú crees que quiere? todo el año despotricando contra la fe hablando contra la fe y llega así es este muchacho y llega la semana santa y te dicen vamos a trabajar es un barbaján e irrespetuoso ¿verdad que sí? no le hagan caso pero si usted pues es un creyente practicante de la religión haga lo que tenga que hacer efectivamente si en un momento dado no es pues su su creencia por ahí no es tan firme no es tan fuerte pues también haga lo que quiera hacer ¿no? si es que tiene tiempo para esto pero normalmente playas templos parques la línea todo eso está está atestado de tiempo sí, desde luego cada quien elige lo que quiere hacer esta semana y este fin de semana que se avecina que es la parte más importante yo me lo voy a pasar reflexionando estos dos días si voy a estar en casita no voy a salir no quédala la línea no 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 es patria ¿cómo se llama? te lo digas cuando tengo mi producción que tiene espíritu santo dicen dicen que que hagas un sacrificio mayor algo que una mortificación una mortificación en esto señores trabajen si eso les mortifica trabajen y ofrezcanlo al señor ¿verdad? bola de vago es que si es que no quieren trabajar no quieren trabajar estaba viendo ahorita una nota del hospital general que están diciendo que como son días de azueto dicen bueno no son días de azueto son días que dentro del gobierno se toman como azueto porque se han logrado dentro de como conquistas sindicales de estas conquistas sindicales los días de guardar así es así es guardemos todo lo que podamos dicen algunos bola de vagos y malandros pero bueno fechas importantes dentro de del calendario católico bueno cristiano más bien cristiano no solamente sino solamente católico efectivamente como bien dices la iglesia en este caso católica tiene toda una programación de actividades que no se circunscriben nada más a esta semana ¿no? sino que esta es si esta es la culminación efectivamente de todo un pues trayecto ¿no? que viene a preparar para este momento en que bueno se recuerda la pasión y muerte ¿no? de Jesucristo ciertamente así es que pues si ustedes de los que siguen con nosotros le queremos recordar que estamos transmitiendo simultáneamente en vivo en directo a través de canal 100 y a todo color y a todo el estado y un poco más allá de la frontera a través de canal 176 de Baja TV y a través del portal de agencia fronteriza de noticias en www.afntijuana.info y canal 156 en horario diferido a través de PSN pues por las nochecitas así es a las 10 11 de la noche más o menos más o menos que es cuando estamos pasando así es y bueno también creo que podría propagir nos estamos propagir no perdón no no ese es el productor bueno sí también platica platicalo para que se vuele un poquito mire usted lo que pasa es que tenemos de por sí volaba el niño y torteándole las manos sí yo pensé que ibas a decir otra cosa no las manos las manos no sé ok no bueno lo que pasa es que mire no está usted para saberlo ni yo para contarlo pero como mi pecho no es bodega pues tenemos un productor que es muy creativo hay que decirlo con cosas fuera de la oficina y del programa pero es creativo hay que reconocerlo fuera de horario es de trabajo explotadora mire usted explotador explotador el que no quiere trabajar pero pero si se está luciendo a nivel internacional ya se parece productor agrícola de San Quintín pero bueno pero es que tengo mi protección con mis sindicatos de colores de colores no 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 muy bueno pero esa delicia te acompañe no no déjame acomodarme aquí así este te digo de honor oye ya ya cállate vamos a hablar del productor de nuestro productor que si trabaja hay que decir que si trabaja hace cosas muy interesantes Joévet Terriques por si usted no lo sabe es productor de agencias fronterizas de noticias y es un hombre muy creativo y entonces inquieto además ya no voy a aguantar bríncate todo ese tan inquieto que aquí ya no lo aguantan pero es muy creativo y junto con su hermano hicieron un video muy interesante para participar ¿cómo se llama Joe? en alguna Paul Paul Terriques y entonces ambos dos a la par que juntos hicieron un video muy interesante que en estos momentos anda paseando por Europa por París llevando el nombre de la ciudad y desde luego el nombre espero que le haya puesto por ahí a FN ¿verdad? salimos en corto diría como se llama el de las caricaturas ese y sale abajo de la esquinita junto al lado el código de barras abajo del código de barras abajo del código la chompeta pero bueno para que vea esta es una expresión de la creatividad y la capacidad ¿pero sobre qué? ¿sobre el conflicto que se vive en la franja de Gaza? un video producido editado con muy muy buen trabajo de sincronía además de debo decirle con la temática de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y y la batalla permanente la guerra continua el el genocidio que se lleva a cabo que se registra que se practica de manera regular en aquella región tan convulsa del mundo y que está expresada en un en una combinación muy interesante de imágenes en este video de corta duración así es imágenes muy trágicas combinadas con música popular mexicana y con algunas recreaciones ahí interesante ¿no? interesante luego lo ¿cuántos ¿cuánto dura Joe? pero bueno pero lo podemos utilizar no creo que nos vean desde allá pero en Europa bueno luego lo ponemos en la en la página si verdad yo creo que si porque porque luego tienen derechos tienen derechos y no voy a hacer que le van a decir este lo estás lo estás poniendo en la AFN está compitiendo con nosotros te van a decir última hora se ve más en la AFN que acá entonces sí definitivamente entonces yo creo que no podemos quemar el trabajo razonablemente algo razonablemente bueno empezamos empezamos con trabajo con comentarios con qué calor hace y no nos han prendido el ¿se está prendido? claro pues qué calor hace y se supone sí o será que ya me veo desacostumbrado estar por acá o en la menos eso no no me digan bueno vamos vamos con información antes que cualquier cosa Enrique y sé que ya lo abordaste pero creo que es tema que todavía da más de qué hablar y que debemos de puntualizar un poquito más en ese sentido el asunto o el tema que tiene que ver con esa insensibilidad y falta de un poquito de materia gris de los jóvenes o de muchos jóvenes no digo de todos porque hay jóvenes que son muy maduros y gente que pues le gusta analizar las cosas pensar darse un poquito tiempo para analizar ¿verdad? no nada más abrir la boca sin conectarlo con el cerebro claro y pues vemos que se siguen dando casos muy bochornosos muy penosos entre gente que está militando o es simpatizante o tiene alguna relación con el partido nacional normalmente muchas personas y de ciertos círculos piensan que la prole de la cual hablaba Paulina Peña también que los pobres la gente que andamos en otros niveles es que somos que somos eso prole ¿no? que somos gente de rompe y rasga que hablamos de una manera inadecuada que somos medio vulgarcitos cosas así ¿verdad? y puedes decir bueno tal vez es cierto ¿verdad? pudiera ser y donde esperas que no ocurra eso pues se supone que son en otras capas de la sociedad donde tienen aparentemente un barniz de educación y cultura pero nos dan cada sorpresa son quienes más espectáculo ofrecen porque llegan a ser insensibles no conocen la realidad dicen tonterías y parece que no tuvieron una guía una orientación algo que les permitiera pues ver ya a cierta edad lo que es bueno y lo que es malo lo que lo que se puede y no se puede decir ¿no? desde luego y esto vamos también a aquello que en alguna ocasión te comentaba que me habían platicado que para nosotros este tipo de expresiones y ahorita voy a hablar más al respecto o más más precisamente nos sorprenden y decimos pero ¿cómo se les ocurrió decir esto? y alguien decía bueno es que imagínate en esos sectores que están acostumbrados a todo que nacieron en cuna pues de oro o por lo menos compañeros de seda que están acostumbrados a que todo se les da a que papi necesito esto mami necesito lo otro o sabes que vamos a desayunar en Nueva York o nos vamos cada año a tal parte pues todo es normal ¿no? y de repente dicen ay bueno ¿cómo es posible que se vaya y se coma una torta ¿no? si tiene hambre o cosas así pues ahora lo vimos con el dirigente juvenil de Acción Nacional con Miguel Osa y uno de los militantes de ese de ese comité que bueno ahora ya deja deja su coordinación que que van así como por segmentos ¿verdad? este este joven de apellido Gorosica Carlos Gorosica pues también le echa de su ronco pecho y escribe ahí algo de lo cual luego te arrepientes supuestamente pero era coordinador de una generación del comité como que van por generaciones ¿no? aquí cada quien coordina su cada cual pues bueno este era de la coordinación G15 supongo que son quince años en adelante ¿no? o la décima quinta generación no creo porque tienen que tener alguna denominación sí pero de más cierta edad juvenil ¿no? para estar ahí y pues bueno después de que Miguel Osa del comité juvenil pues trata de de revertir este asunto y hacer lo político y decir que los jornaleros que por cierto son los que mejor paga reciben en el país porque ya se los dijo el gobernador Kiko Vega dice este que vayan si no están de acuerdo con lo que ganan así palabras más palabras menos ¿no? si no están de acuerdo con lo que ganan pues vayan y pues reclámenle a Peña o a los legisladores del PRI que son los que incrementaron al 16% refiriéndose al IVA que bueno también los legisladores panistas lo hicieron y estamos hablando de todo el país porque no hay mucho de acción nacional de Baja California pero pero a nivel nacional también lo hicieron y son de su partido y sabían o por lo menos se les dijo que nos iban a afectar y la están revirando de esta manera mandando la bolita ¿no? cosa del presidente y de los diputados PRI pero luego Morosica sale diciendo si quieren ganar más que estudien ¿de qué sirve que nos matemos estudiando o de qué sirve que estudiemos si un jornalero fíjate un jornalero quiere ganar 300 pesos si él quiere ganar 300 pesos ¿qué le pasa? pues mejor nos vamos de jornaleros casi casi ¿no? o sea ¿cómo? o sea que atribimiento ¿ves? ¿qué le pasa tú muchachos claro en lugar de decir mira qué bueno si también ganan que lo hacen por su esfuerzo que les paguen bien alguna otra actitud de por lo menos empatía ¿no? con la situación que están viviendo pero no 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 a la yugulada así como a ver pobres son pobres porque quieren si no estudian ese es su problema cuánta insensibilidad y hay mucho joven que tiene recursos que que abandona la escuela también porque ellos están como diciendo no estudian porque no quisieron mira la verdad es que yo no había profundizado en este en este tema de los muchachos porque me había enfocado más en otras cosas más importantes pero esto la verdad es que esto también es importante claro porque tiene que ver con los futuros políticos efectivamente los que van a estar de alguna u otra manera gracias a la a su partido ocupando puestos de dirección pública tomando decisiones en el gobierno con cargo al erario con cargo a los contribuyentes y además son parte de esta generación Gerber de políticos que en el PRI en el PAN y en otros partidos el verde ecologista y otros más se sienten tejidos a mano así es no y de veras yo no sé qué bueno sí sé qué les pasa yo creo que les falta cerebro no sabes qué no lo conectan es el problema no es que yo creo que no tienen estoy empezando a creer que o a creer aquella frase que yo escuchaba de mis mayores en mi familia como en muchas otras aquello de que la educación se mama y con la educación ya hay muchas otras cosas que evidentemente estos muchachos no muestran porque en su afán de escalar en la política de su partido son capaces de decir barbajanada y media y para que a usted le quede claro de qué estamos hablando pues nos referimos a Miguel Loza que escribió en su Facebook si los jornaleros de San Quintín los mejores pagados en el país pone entre paréntesis y ya no lo pone en duda no para él es ley porque ya lo dijo su jefe el gobernador del estado no sienten que no les alcanza lo que ganan que le reclamen a los legisladores del PRI y Peña por haber promovido y autorizado el incremento del 16% en el estado y luego le sigue el otro muchacho Carlos Gorosica y dice que estudien si quieren ganar más de qué sirve entonces matarte estudiando si un jornalero y lo pone entre comillas jornalero quiere ganar 300 ahora yo le diría a ver de qué sirve a muchos profesionistas matarse estudiando si van a terminar como él no 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 haber tenido buenas calificaciones y no tener la posibilidad de ingresar a posiciones que están ocupando chavitos como estos gracias a sus relaciones de familia exactamente por ser familiares amigos ahijados sobrinos que llegan y que llegan además ganando muy buen dinero que jamás en su vida tendrían si tuvieran que batallar buscando trabajo porque a estos chamacos a estos chicos sus mayores en este caso sus parientes sus familiares que están en el gobierno pues les buscan acomodo para que pues vayan este aprendiendo de la función pública y que se vayan involucrando entonces sabes que fulanito mira porque no le das una posición ahí lo que sea pero sabes que pero págale bien y les empiezas a pagar 30 mil pesos a un chamaco de 17 18 años que no ha hecho nada hay casos ahorita en la administración pública estatal y municipal que están en esa circunstancia así cualquiera tiene una forma de pensar como estos chamacos porque dices oye espérate y está reclamando algo que ni siquiera ha hecho ni siquiera ha hecho porque no ha terminado una carrera si quieres o quieres escribir a este muchacho porque te pones a leer sus escritos están terribles con una ortografía horrible y este es un muchacho universitario que si se mata estudiando que reclama que caso tiene que estudiemos si mira estos van a llegar y van a van a ganar 300 pesos 300 pesos diarios por favor van a acabarse el dinero del país y ya no nos van a poder pagar lo que nos pagan en el gobierno lo que nos merecemos entonces wow aunque luego pues dio marcha atrás yo creo que más bien fue porque le jalaron las orejas porque junto con la disculpa que él ofrece pues va a su renuncia quiere decir que a nivel nacional le hablaron y le dijeron sabes que mijito la regaste esto no como es posible que así y así como es posible que de esta manera estés reflejando pues lo que es la mística de nuestro partido entonces él presenta su renuncia junto con una disculpa hasta los panistas se pueden dar cuenta que eso es una mentira patria claro ahí no faltan los amiguitos como es posible que primero te están impulsando y diciendo y luego te critican por algo que dijiste pero ya se van a dar cuenta como eres tú creo que hasta el hijo de la primera dana del estado estaba en esa lista diciendo palomeando y tienes mi apoyo mira que no y fíjate que te voy a decir una cosa y bueno ahí voy mejor no voy mejor no vamos a bailar no ahí voy he estado viendo la cuenta de este chico desde hace tiempo porque me da la impresión que lo han ido pues metiendo metiendo poco a poco y dije bueno está bien mientras sea algo social sabía que lo habían este mandado también para una dependencia y tenía un puesto no sé si siguió trabajando o no pero está estudiando creo que en el CETIS o en la Ibero alguna de esas y pues me puse a revisar ya sabes de repente te pones a leer algunas cosas y ves que con los viejitos que con los este la gente que no tiene recursos y pues enviando mensajes que son positivos y dices tú mira que bien que bueno pero te vas más atrás antes de que entrara Kiko Vega como gobernador y es un chavaco que hablaba este cosas que que también te podrían meter en problemas y manejaba también un lenguaje así medio vulgarcito que luego los jóvenes utilizan claro que yo he escuchado jóvenes cercanos a mí que digo sabes que eso no así los vas los vas este dirigiendo claro pues así se dirigía con sus compañeros con sus amigos y tenía algunas frases o algunas ocurrencias que podían caer en lo misógeno también en alguna ocasión repitió hay un chiste este creo que si no era de él porque eran de estos que se forman estos memes decía si ella no va a ser para ti déjala ir y luego agarra una escopeta y tírale porque tírale porque no va a ser para nadie bueno pero 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 se ha visto la transformación interesado o no pero se ha visto la transformación pues decir bueno le leyeron la cartilla y está le dijeron sabes que basta esto no porque puede pasar así esto o lo están tratando de pues formar como otros educándolo para político como están haciendo vas a ser hijo de gobernador no 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 pero no no solo eso sino que puede ser alguna otra cosa entonces ven empieza a involucrarte como lo está haciendo un priista que también lleva a su hijo de la mano porque quiere que sea su orgullo que sea el que continúe su labor aunque luego también salgan los periódicos como testigo de honor ahí vámonos a un corte vámonos a un corte estamos en AFN político aquí no hay seriedad señores sí sí yo estoy hablando en serio aquí no hay seriedad vámonos a les digo vamos a bailar vamos a bailar con las pulgas o a las pulgas mejor dicho porque con las pulgas te hace bailar no vamos a las pulgas regresamos en unos minutos estamos en AFN político y algo más el mejor lugar para bailar en Tijuana las pulgas presenta viernes 3 de abril banda los sebastianes de Mazatlán, Sinaloa alternando banda comala reserva el 685-3657 este viernes armando el party banda los sebastianes en las pulgas ¿sabes dónde está tu predial? aquí con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras como la reparación de luminares en diversos puntos de la ciudad la limpieza de parques y calles la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda nuestra ciudad merece el esfuerzo Ayuntamiento de Tijuana ¡Suscríbete! 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 bueno, mira la verdad es que el tema de los muchachos puede ser inagotable porque tiene varias vetas es de preocupar Enrique, es de preocupar que ha pasado también con los padres de familia ese es otro aspecto yo sé que llega un momento en que no los puedes controlar pero hay algunos que los dejan y están viendo como se manejan y todo y les permiten que continúen así los han convertido en juniors yo pensé que se, a decir que también en algunos casos son pequeños Frankensteins y como tienen el poder de meter a sus hijos y a sus nietos en la política como si fuera su mercado de colocaciones porque a su servicio, a su disposición al fin y al cabo son los dueños del poder hacen, meten cada bodrio ¡ah, cielo santo! ¿qué es esto? no hay el menor respeto ni consideración imagínate nada más de pensar que los contribuyentes vamos a estar en manos y a merced de muchachitos como estos ¿está bien porque estudian? se matan estudiando se matan estudiando que bueno ya con eso me siento tranquila oiga ¿por qué no les han enseñado con el cerebro por lo menos? primera ortografía y escribir bien por lo menos ¿verdad? mínimo o pues una barnizadita claro ya me imagino a estos muchachitos Gerber este recorriendo las calles en campaña ¿de veras? ¿de veras? mínimo fíjate porque yo me fui un poquito más para allá mi deseo era que los andaran a San Quintina que hicieran una jornada nada más a ver si es cierto si a ver si pueden si pueden pero bueno ya me conformaría con que recorran las colonias está bien oye este cuando escucho cosas como como las de que el hijo Valencia Junior va de suplente de Javier Camarena Salinas en el quinto distrito y luego de que no que siempre no que va el hijo del nieto de Pancho de la Madrid otro chavo más o menos que no canta más las rancheras y esto ¿qué pasa? ¿no? pues que ¿cómo dicen? en su ¿cómo en la Lallarán? ¿o qué? en su salud Lallarán lamentablemente es en la salud nuestra de los contribuyentes no porque porque en un momento dado nosotros somos los paganines los paganos no pero si hay en un momento dado la posibilidad de que pierda porque no tiene mucha fuerza pues si no lleva una a una persona que en un momento traiga que tenga una gran personalidad pues con medio razón van a perder oye pero cuando los partidos tienen la fuerza suficiente y pueden meter a cualquier va bien cobrados seguros de que van a ganar la elección sin problema y esto oye pues ¿qué les hicimos para merecer eso? lamentablemente están buscando el poder por el poder entonces ¿qué dicen? bueno para yo lograr el triunfo ¿qué necesito? dinero dinero más que más que candidato a cualquier cosa dinero y dinero ok entonces buscas familias con pues cierta base económica y les hablan bonito y les dicen ¿sabes qué? mira lo llevamos va de suplente va a aprender en un momento dado va a tener currículum pero va a costar tanto y eso les sirve para financiar pues su propia campaña están buscando la manera de ganar nada más por el simple hecho de mantener y retener el poder ya tenemos juguetito nuevo pero lo vemos en los en los dos partidos grandes bueno tal vez en los de izquierda también lo bueno creo yo es que pues está empezando a pegar este tema de las candidaturas independientes pongo que en esta elección no ganen es lo más probable pero van a hacer mucho ruido porque se están involucrando personas que efectivamente estuvieron en otros partidos que por algo se salieron porque no estuvieron de acuerdo porque no pudieron porque no nos eligieron pero los vas a ver luchando ya contra corriente y eso tal vez obligue a los partidos a cambiar su manera de proceder porque van a empezar a ver que habrá quienes les quiten votos y que en un momento en un momento no muy lejano lleguen hasta pues obtener posiciones importantes estos independientes ¿no? si yo sé pero mira en el clima político electoral que estamos viviendo seguimos viendo cada cosa que dices tú bueno esta clase política que se ha creído ¿no? clase política por favor se sienten eso cuando son capaces de alentar y promover liderazgos como el de estos chavos en todos los partidos hay no son los panistas los únicos claro pero en este caso son los que dieron la nota son los que dieron la nota precisamente por eso luego se les hace fácil cosas como las que acaban de perpetrar los panistas en Baja California sobre hace unas horas donde dos candidatos a las alcaldías de Mulejé y Loreto por ejemplo ya estaban apuntadísimos ya eran candidatos los señores y de pronto alguna autoridad electoral les dijo oigan ey y la cuenta de género que onda eh y entonces voltearon y dijeron ¿a poco hay mujeres? ay a poco a ver ¿cómo dice que es eso? a ver ¿cuántas de qué? les va a pasar lo que acá ocurrió imagínate nomás entonces a tumbar gente imagínate Rigoberto Márez Aguilar y Pedro Osuna López voltearon la bestia y dijeron ay hijos oye ¿cuántas de género? y eso qué o sea que hay que poner a nuestra vieja ahí si a nosotros nos dijo que eran re buenas para planchar y para cuidar niños bueno ¿sabes qué? ¿sabes qué mija? pues vente tú a mi lugar y el otro dijo está bueno mija a ver mija vente para acá y tú también te quedas en mi lugar y entonces vuelve la cuota de género tiene que ser hombre y mujer y no y se cumple la cuota de género porque entonces fíjate los señores candidatos pusieron a sus esposas como candidatas pues ellos no pueden ser candidatos quedaron fuera no puede uno no puede uno porque tiene que ser equitativo tiene que ser hombre y mujer por eso ahora son dos mujeres les van a decir ¿y la cuota de género? bueno si son dos posiciones tiene que ser dos posiciones hombre y mujer los candidatos pero los titulares si los titulares mujeres titulares mujeres ¿y no está la cuota de género ahí? porque no se cumplía porque estaban hombres de candidatos y no se cumplía la cuota de género porque no había una mujer en el caso de las mujeres ahora van dos mujeres las esposas de ellos ok no se va a cumplir la cuota de género porque va a faltar un hombre pues eh así es es que así es en la ley ok tiene que ser pero no lo has explicado entonces no lo he entendido nadie les explicó porque entonces a Rigoberto Marese le hizo fácil pues que su esposita ¿verdad? este quedara en lugar de y Araceli y Arely Arce quedara en lugar de del otro candidato el de Loreto ¿no? Arely Arely Arce se llama es esposa es esposa de ah de diferentes de Arturo de su salud amador ah ok no de la misma de Loreto ah ok 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 y otro es en Molegé ah ok ok ¿no? y entonces dices tú oye ¿qué les pasa esto? ¿no? y luego mi hijita cuando llegues renuncias y te regresas a casa y yo voy a ser tu suplente ¿qué les pasa? total que estamos viendo pero en forma repetida y contumaz esta actitud de faltarnos al respeto de pretender menos la cara es que piensan que están en una cancha donde ellos solamente juegan que no hay espectadores es que vamos estamos con la pelota jugamos aquí y allá y no nos importa el público no hay público oye lo que está haciendo el gobernador en el caso de San Quintín francamente no tiene perdón están simulando y están queriendo vendernos la idea de que ya todo quedó resuelto en San Quintín y ya hicimos lo que teníamos que hacer cumplido nuestra función ya se arreglaron y bueno ahora ya no ya no tenemos bronca la bronca no es nuestra la cancha está en la mesa de los agricultores y sus empleados ¿no? dice el gobernador y el asunto es que no se ha arreglado por eso y hoy vemos por ejemplo porque hay que decirlo el periódico del líder estatal de la CTM que es uno de los impugnados por los jornaleros porque la CTM es una de las organizaciones que tiene contratos colectivos que no cuida que no vigila y a su líder que no atiende las necesidades de sus trabajadores usando el periódico para prestarse a la simulación de que todo está resuelto y arreglado pero fíjate lo que son las cosas el gobierno del estado empezó a difundir desde mediados de semana claro sí el fin de semana a principios de esta una información en el sentido de que ya se había resuelto bueno en su mayoría decían que prácticamente ya todos habían regresado a los campos que estas mesas de negociación habían dado resultado y el día de ayer se da a conocer que se deposita el 15% de incremento a los jornaleros agrícolas tal y como se estableció con lo cual se demuestra que se está cumpliendo y uno lo lee así y dice mira que bien ya se resolvió ya les pagaron ya esto pero lo que no dicen es que se viene siendo un conflicto como cualquier otro obrero patronal que o también como cuando eres rentero que estás en ocupando una casa le quieres pagar al propietario y te dicen no porque es tanto y tú dices oye espérame pero tengo tanto y el juez me dijo esto no ok voy y lo deposito ante un tribunal claro pero eso no quiere decir que esté resuelto el problema claro no esté recibiendo ni que el otro lo haya aceptado igual cuando le quieres pagar a no sé pues a trabajadores efectivamente como lo hicieron aquí los gobiernos cuando tuvieron conflicto con los burocratas no con los maestros con los maestros que se dio que dijeron ok no quieren atender la plática no quieren esto nosotros podemos dar hasta tanto y aquí está lo depositamos ante el juez y ya decían ellos si cobran o no cobran llega el momento en que por la necesidad del problema y todo eso dices bueno mira seguir peleando y que esto se prolongue y esto pues voy y lo recibo y ya recibiendo unos pues ya esto se da por un hecho es lo que está pasando en el caso de los jornaleros estos se levantaron de la mesa dijeron no no queremos esto no estamos de acuerdo empezaron a hacer un recorrido por el estado el gobierno le avala a los productores que señor nada más puedo pagar 15% los sindicatos le avalan y que dicen bueno pues ve y entrégalo ante la autoridad en este caso el trabajo para que se pues quede establecido que si estás cumpliendo entonces ok se están siguiendo los pasos correspondientes pero eso no quiere decir de ninguna manera que esté resuelto que ya se ha resuelto así es es justamente la imagen que nos han querido vender a los bajacalifornianos en un acto de simulación y de engaño abiertamente claro está y si hoy usted ve el periódico mexicano en su portada la nota principal es en ese mismo sentido engañosa pues porque mire nos dicen firmaron el contrato 15% de aumento en San Quintín pero quienes lo firmaron Eligio Valencia Roque testigos de honor quienes lo firmaron no lo firmó la gente que tiene el problema la que es la afectada lo firman productores sindicatos que supuestamente representan que son justamente los que han venido denunciando por omiso y que supuestamente representan a los trabajadores que estos trabajadores no saben ni siquiera si son o no son sus líderes y el gobierno del estado desde luego aquí se está haciendo entre ellos nada más se tapan la cobija se están cuidando el pellejo porque son reos del mismo dolor el dueño del periódico mexicano que es el líder estatal de la CTM está evidentemente a favor del mismo manejo que está haciendo el gobierno del estado porque todos son corresponsables de lo que pasa en San Quintín bueno no solo ellos muchos otros más hay que decirlo actores de la política y también funcionarios de diversas áreas de gobierno federal estatal y en el caso de Ensenada hasta el municipio le alcanza un grado de responsabilidad si los tres niveles de gobierno los tres niveles de gobierno son los responsables de lo que está sucediendo ahí el gobierno del estado ha insistido y ha tratado de hacer o de convencer a la población que esto tiene fondo político y que están interviniendo fuerzas externas y no los vamos a permitir no porque aquí lo de los bajan se arregla ok o sea la ropa sucia se la va en casa es lo que dijo el gobernador básicamente vamos a aceptar que haya injerencia externa que haya intereses políticos vamos a aceptarlo porque suele ocurrir también son carne y cañón de todos los políticos en un momento dado podrían haber sido generado por esto pero si aprovechado por esas fuerzas claro pero no tendrían una oportunidad de generar un conflicto de esta naturaleza si no hubiese estos reclamos si no hubiese esas condiciones claro si tú estás contento feliz te quieren llegar a aconsejar algo te quieren llegar a convencer se van a estrellar con un muro los que vengan sabes que no muchas gracias yo estoy trabajando bien a mi no me metan en problemas bla bla claro pero si tú dices no si así así pues sabes que porque hay condiciones exactamente hay condiciones entonces hay que separar muy bien las dos cosas una los intereses políticos que pudieran darse ya estaba hablando no solamente el gobernador sino también Rufo Apple de que Gerardo este como se llama Noroña Noroña que estuvo aquí que vino a visitar muy esco antes varios de ellos vienen a visitar la región y han estado haciendo trabajo político desde hace bastante tiempo entonces aquí aquí ahora sí que el que como dicen el que come más taca más saliva come más pinole si los llegaron a convencer fue porque estuvieron haciendo trabajo político con ellos aprovechando las circunstancias resuelvan las circunstancias y se acaba el problema por eso les gusta en tapenoso y lamentable algunas intervenciones como la del diputado Juan Manuel Gasteló que francamente le hace el juego es obvio intereses políticos en San Quintín uy no no me digas de veras no repitiendo la cantaleta del gobernador Juan Manuel por favor hombre de que se trata de que se trata y encima de esto viene Ernesto por Dios con estas declaraciones que usted puede leer completas es rufo sí aquí en el portal de la gente fronteriza diciendo una sarta de barbaridades que dice barbaridades un ex gobernador no dice barbaridades barbaridades y porque fue algo perdón me gané la dislexia me gané la dislexia a veces yo debo admitir que a rato soy dislexico como ajá como te conviene como el gobernador no bueno pero mira bueno mientras no arrastre la lengua todos podemos tener dislexia sí mejor vámonos al corte vámonos al corte porque aquí el dislexico amigo este usted perdone está diciendo una cosa por otra porque como yo digo una cosa digo la otra sí sí ya parezco bueno vamos a correr a bailar a las pulgas y regresamos chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Para tu beneficio, como la ley de inglés como segunda lengua obligatoria, la ley de acceso libre a internet, la ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. ¡Luchamos por ti! XXI Legislatura, Congreso del Estado de Baja California Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberto, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Grand Hotel Tijuana Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Y que no dijiste ver así, no dejes decir ¡Bam! No, eso fue un día antes de que hiciera las barbaridades estas. Si no, le hubiera dicho, oiga senador, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a don Ernesto? ¿Qué le pasó? dicen en la conferencia de prensa que hay empresas en San Quintín que están haciendo lavado de dinero con algunas transacciones pero no es... Esa acusación, porque es una acusación de Ernesto Rufoapel, porque no estás hablando de una situación general que tú pudieras decir, bueno, el país es muy grande y si hay muchos que se dedican a esto, estás hablando de una sola región donde son contados con la mano los productores están teniendo relación con el actual gobierno del estado y un ex gobernador llega y te dice hay lavadores de dinero y ahí solo hay 320 empresas alguna de esas 320 porque es el dato que él usó 320 empresas y el término de lavado de dinero tiene que ver con narcotráfico regularmente tiene esa connotación si se refiere a otro tipo de lavado el problema es que ni siquiera lo precisó pero aún así, cuando lavas dinero es que estás lavando dinero sucio claro y que lo tienes que blanquear así es entonces esto de donde provenga mientras sea sucio es ilegal seguramente es ilegal sí, definitivamente entonces la primera pregunta como siempre es a ver y por qué no lo denuncias a ver, di quiénes son pero te digo no muy hábilmente ahora él dijo pero no se los voy a decir porque eso le toca a las autoridades es cierto pero él es un legislador es un representante popular fue un gobernador está hablando de su estado que él conoce del sur de Ensenada que él conoce donde tiene intereses y debe conocer muy bien a las gentes que están ahí si ya se atrevió a decirlo públicamente que él pudiera decir bueno, es un llamado a atención porque no hacen caso porque no me han hecho caso y solamente soltándolo así lo van a atender entonces que te diga ya lo he denunciado ya he ido con PGR ya he hablado con el gobernador Quico Vega y nadie se acaso no dijo tal cosa no, entonces si el señor tiene información pues incurre en complicidad al no reportarlo a la autoridad correspondiente claro a menos que esa información que él tiene sea porque en su posiciada este privilegiada posición como senador tuvo acceso a datos de autoridad así es que hablan de un posible trabajo de investigación por ahí algún expediente donde hay constancias de un posible lavado de dinero y el asunto igualmente sigue siendo delicado exacto no puede alguien como un ex gobernador hacer un señalamiento tan como este tan complicado no, aventar la piedra y esconder la mano no puedes hacerlo así tan fácilmente hay una responsabilidad política mínimamente mira también una cosa es que Juan Pueblo lo diga y puedes decir bueno de dónde sale está fantaseando no tiene información pero bien dices el ex gobernador es senador de la república y tiene acceso a información privilegiada entonces esto tiene visos de ser real uno podría suponerlo uno podría suponerlo porque quién lo está diciendo pues claro un senador de que estuviera de chavetado que no lo creo mi amigo no está chavetado uno podría dudarlo ¿no? no, a lo mejor tiene información pues eso te digo en este caso podrías pensar eso tiene información es algo muy delicado tiene que insistir para que esto se resuelva porque como tenemos gente incrustada en empresas importantes allá lavando dinero lavando dinero y además en contacto con un grupo vulnerable que también ha sido objeto de acciones del narcotráfico acuérdate cuántos migrantes se han llevado los han utilizado como mulas de carga los han secuestrado o para sembrar droga o para los plantillos de droga exacto entonces yo creo que hay una declaración muy delicada que se tiene que pues esclarecer y que el propio ex gobernador debe de ir más allá es parte de su obligación creo yo si desde luego tiene una responsabilidad política para empezar independientemente de la eventual responsabilidad legal que le puede caber por conocer un delito y no reportarlo lo que es un acto de complicidad según las leyes hasta donde yo entiendo todavía según dicen los que saben los abogados y la otra parte de la declaración del resto Rufo que dices ay por dios cuando insiste en la cantaleta misma del gobernador actual en el sentido de que hombre aquí están mejor los jornaleros que su tierra pero ya no vengan más no vengan más aquí están mejores es más están mejores que ya los que venían temporalmente ya se quedaron ya tienen aquí 15 o 20 años y ya son como 60 o 70 mil y dijo Rufo que tenían seguro también verdad y educación el seguro y todo o sea para que vean que están bien aquí están mejor que en su pueblo y entonces dice esta frase es de antología cuando dice que la problemática de San Quintín pues es de proporciones menores dicen ¿por qué? porque según su razonamiento pues los únicos que se quejan son 15 o 20 mil jornaleros no los 70 mil pero pero el gobernador dice que son 40 mil entonces si estás hablando de 20 mil ya estás hablando del 50% donde están los datos reales ¿no? pero son los datos que tiene el senador que son como 70 mil gente y entonces bajo esa lógica dice ah no los únicos que se están quejando son como 15 o 20 mil jornaleros son es un asunto de proporciones menores dice y entonces ah bueno ya estoy tranquila entonces este bola de revoltosos pues claro bien revoltosos y luego quieren ganar 300 pesos que estudien ¿cómo se atreven que estudien? sí que estudien por amor de Dios y luego y luego está este otro comentario ¿no? de que es que ganan más a destajo y dices bueno sí es cierto cuando no hay una un límite si lo haces según tu esfuerzo sí puedes ganar más definitivamente pero hay que ver en qué tipo de trabajo y qué condiciones allá o no falta alguien que te diga mira allá te pueden llenar 20 cubetas 40 cubetas a tantos pesos da tanto y sacas un dineral sí es cierto pero ¿cuánto se tardan en llenar una cubeta? los problemas que tienen para piscar lo que estén levantando en ese momento las condiciones climatológicas que estamos teniendo aquí las condiciones climáticas que están muy severas ¿cómo no? uno pasa media hora en la calle así tengas tu sombrerito y lo que sea te estás deshidratando te sientes morir imagínate que tengan una jornada de 8 horas vamos a poner la jornada normal la jornada oficial luego cómo tienes que estar hincado para poder estar levantando pues toda la cosecha entonces las condiciones en que haces la pizca no son favorables como para que logres hacer una cantidad importante no es un trabajo cómodo que hay quienes lo hacen y lo logran si es cierto porque tienen mucha necesidad bueno ya tienen mucha necesidad pero tal vez son más jóvenes lo hacen por un tiempo pero insisto no es nada más estar así corta la fresa y ya lo lograste no no es un proceso que además tienes que buscar no lastimar el fruto y que tú también no te lleves ahí los los las uños y todo eso que es propio de este tipo de trabajos entonces no es tan fácil no pues los riesgos de ese tipo de trabajo así es no puedes decir es este más fácil y mucho mejor para ellos ganar de estajo cobrar de estajo porque de otra manera como ya saben que les van a pagar una cantidad fija pues ya no van a hacer nada nos van a nos van a este afectar como empresa y dicen no puedes pensar así definitivamente si estás haciendo algo tienes que crecer según tus posibilidades pero también pues mirarte más allá con con acciones que rayan en la explotación pues desde luego y es algo que a todos nos debe interesar porque si tenemos frutas y verduras en un precio accesible es gracias al trabajo que hacen estas personas y y ¿sabes cuál es la parte más interesante de esto? ¿cuál? es que la mayoría de esta producción agrícola se va al otro lado se va a Estados Unidos porque es producto de exportación pero yo digo que nosotros la recibimos a bajo precio porque nosotros la compramos allá va por tus fresas va por tus frutos que son también del campo Baja California algunos de estos si efectivamente llegan por esa vía pero otros por ejemplo la hortaliza particularmente la hortaliza mini que va a los mercados de de más gourmet y le llega buen precio gracias a esta explotación que se da y una caja por la que les pagan 14 pesos a los jornaleros es una caja que venden en 60 dólares de algunos de estos productos y si bien es cierto también los inversionistas pues tienen que recuperar su dinero y ganar porque tienen derecho a ganar dinero pero van de buscar una ganancia razonable tal vez no modesta razonable que digas ok mira no es todo lo que yo quiero pero me es suficiente para sacar mis gastos para sacar mis costos y se paga con justicia la mano de obra hombre que bien que ganen dinero y entonces si vengan los que quieran y hagan de este estado el mejor estado del país pero con esta forma de pensar de funcionarios adultos y chamacos que para allá van estamos mal oye el asunto de este funcionario del seguro social en Tecate ah que delicado asunto el subdelegado en Tecate que se llama como Saturnino Barba Martínez la verdad cuando recibimos la información primero la pensamos pero estábamos viendo ahí que pues nos manda una carta de puño de letra está afectada y pues una copia del mensaje que le manda este funcionario a través de pues un mensaje vía telefónica ¿no? ¿cómo está? mándeme foto de cuerpo entero para admirarla a ver ¿qué pasó con mi foto? ¿ya se durmió? estoy esperando ¿qué les pasa eh? qué impresionante se sienten galanes ahí está mira ahí lo tenemos este mensaje que manda este funcionario estamos buscando su comentario obviamente al respecto pero hay que ver también qué dice el gobierno federal ¿qué dice don José Luis Hernández? Ibarra que es el coordinador de delegados que ahorita no hay un delegado del seguro social en Baja California pero pues alguien debe de pues entrar en este sentido ¿no? y hacer algo ¿no? pues uno supondría ¿no? uno supondría está pues ¿qué podemos decir? mira terrible tal vez no sea la palabra pero es muy preocupante muy preocupante porque hay quienes se siguen sintiendo galanes y pues no falta quienes le echen la culpa también a las mujeres y digan no es que también que permitan pero ponte en una situación de relación laboral superior a una persona dependiente que requiere del trabajo llega el momento en que pues si te pues presionan ¿no? y luego también hay mujeres jóvenes aunque ahorita me digan que todas están desatadas y que son tremendas lo que quieras pero hay quienes no saben enfrentar este tipo de situaciones estos acosos entonces aquí yo creo que que la autoridad debe actuar de inmediato porque ahí está la prueba de su cuenta en el teléfono viene pues su identificación exacto y la fotografía aparentemente todo es real efectivamente se trataría de un servidor público que se permite este tipo de cosas ¿no? y tú bueno ¿dónde los consiguen? pues mira quién sabe bueno yo nada más quería admirarla hombre no la estaba chuleando le decía que qué bonita la vista es muy natural claro ¿no? pero no hablen no digan no hagan pueden ver pero no tocar como dice la no tochen por la tele papá sí nada más pero no la prendas nada más no la prendas así pero tienen que hacer una algo tiene que pasar ahí ¿no? a los funcionarios algo tiene que pasar algo tiene que pasar pues vamos a ver lo más lógico sería que pues presentar su renuncia por motivos de salud ya que está en el seguro social saludable sería sí y eso tendría que ser en las próximas horas vamos a ver para que le ahorre la pena a la institución exacto que es en el que no piensan se nos va el tiempo ya se nos fue rapidito murió Apolo Durán ah sí lo vi hace como dos días ¿no? porque vi en las redes y recientemente platicamos acerca de él ¿verdad? sí un dirigente obrero también CTM de los pioneros de los pioneros de Apolo Durán fundador de la CTM La Mesa me parece sí me tocó verlo hace un par de años era un reconocimiento que le hicieron y ya bastante grande de Apolo Durán que fue el tutor y mentor político de muchos jóvenes de aquellos días ¿no? entonces pues falleció el inexorable paso del tiempo y la vida de los dioses claro su principio y su fin y también nosotros tenemos principio y fin aquí y llegó el nuestro pero mañana aquí en el programa ¿eh? aquí en el programa pero mañana 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 a comer tortitas de camarón allá con Doña Chuy oh oiga Doña Chuy de ver y es día de capirotada capirotada el último día porque el viernes ella sí va a misa ella no me voy a burlar porque ella sí trabaja mucho yo no voy a decir que ella se quiere tomar el día no voy a decir que se quiere volar el día para nada porque ella sí la he visto al pie del cañón ahí en el restaurante y bueno dijo que este es el último día de capirotada y va a tener tortitas de camarón aquí por el boulevard Díaz Tordaz entre los charros y la ermita y voy por mi agüita verde también mañana Doña Chuy unas tostadas de carne se verá rico Doña Chuy nos vamos bye cuídense y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de doce a una de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee